Enero 12. Poner a prueba la paciencia de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refibí, y no había agua para que el pueblo bebiese. Esos 17.1. Lectura adicional recomendada Salmo 78.12-22. Se acusa a los hijos de Israel por partir a doble. Por un lado, por insultar a Dios y cuestionarlo, y, en segundo lugar, por tentarlo. Ambas cosas dotaban de una incredulidad cuyo origen, a su vez, era la ingratitud. Era una vileza que el pueblo de Dios olvidara tan pronto lo que les había entregado con tanta bondad. Les había proporcionado provisiones cuando tenían hambre. ¿Por qué entonces no acudieron a él cuando estaban sedientos? El hecho de que se atrevieran a arrependerle también muestra su orgullo de forma flagrante. Ciertamente, lo que suele ocurrir es que quienes no confían en la providencia de Dios, ni creen sus promesas, le invitan a contender con ellos y se apresura impetuosamente a enfrentarse con él. Porque el brutal arrebato de nuestra pasión nos arroja irrevisiblemente a la locura, a menos que nos sometamos a la voluntad de Dios, y estemos convencidos de que, hace debido tiempo, actuará en nuestra vida. Al comienzo del capítulo, Moisés indica que los reivindicos viajaron siguiendo el mandamiento, o, tal como se expresa en el original hebreo, la boca de Dios, como si él alabara su obediencia. Eso nos da a entender que, cuando abandonaron Egipte en primera instancia, los hijos de Israel tenían la disposición adecuada para cumplir con su deber. Luego sufrieron una tentación que se interpuso en su camino. Ese ejemplo nos advierte de que, cuando quiera que hagamos algo por petición de Dios, debemos tener cuidado de que nada obstaculice nuestra perseverancia. Solo quien está preparado para soportar los embates de la tentación es capaz de actuar de forma apropiada. Meditación. Cuántas bendiciones inmerecidas hemos desestimado al olvidar las misericordiosas provisiones de Dios y qué ingratas han sido nuestras exigencias. ¿Cómo podemos someternos mejor a su voluntad en el presente? Enero 12. Dios te llama a perseverar en la fe y después te protege y preserva con su gracia poderosa. El apóstol Pablo llama al Señor el Dios de la perseverancia. Romano 15.15. Es un nombre magnífico, pero es posible que tus ojos lo lean sin detenerte a celebrar su gloria. Este título es el centro de tu esperanza. Permíteme ponerlo así. Tu gozo no se encuentra en tu voluntad o habilidad para perseverar, sino en el compromiso y la movilidad que Dios tiene para perseverarte en su gracia. Tu esperanza es que has sido bienvenido a la comunión con aquel que siempre persevera, sin importar las circunstancias. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tu perseverancia es defectuosa, aún en tus mejores momentos. Habrá ocasiones en que olvidarás quién eres y sufrirás de amnesia. Habrá momentos en que serás desalentado y dejarás de hacer las buenas obras a las que Dios te ha llamado. Habrá ocasiones en que te rebelarás contra Dios voluntariamente. Tal vez pienses, eso no me sucede a mí, pero piensa en esto. Cuando dices algo en contra de otra persona, no lo haces porque no sepas que está mal, sino que en ese momento no te importa en lo absoluto lo que está mal. Verás, la perseverancia perfecta requiere perfección y, debido a que nadie es perfecto, debemos buscar esa perseverancia fuera de nosotros mismos si es que queremos tener esperanza. Tu esperanza no se encuentra en tu carácter o fuerza, sino en el carácter y la fuerza del Señor. Puedes descansar en que sus dádivas son buenas, tal como Él lo es. Tu perseverancia descansa en Él y Él define lo que significa perseverar. Es la gracia de la perseverancia la que te da todo lo necesario para continuar en lo que Dios te ha llamado a hacer y hacer entre este momento y el regreso de Jesús. Cuando las dificultades expone la debilidad de tu deseo de cambiar y los límites de tu fuerza, no tienes que entrar en el pánico, ya que Él persevera en ti en ese momento en que tú no puedes hacerlo. Para profundizar y ser alentado, 1 Timoteo 6, 11 a 16. ¡Gracias!